Que os digo que me han sacado un parecido con María del Monte. Perdonad que me ría. Ay, es que la gente tiene unas cosas, tío. Es que me encanta, esto de verdad que me encanta. La gente tiene unas cosas. La verdad que tiene un parecido a María del Monte, perdonad que os lo diga, pero sí. Y te confirmamos que María del Monte estaba en el dispositivo del servicio secreto que protegía a Trump. Esta señora, ¿vale? Esta señora. Tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire a María. Tiene un aire a María. Y te la metió en un calzador como en una serie de Netflix. Sí, lo de siempre, lo de siempre. A los hombres de Paco, sí, se organizaban mejor, correcto. Ahora veremos lo de María del Monte, en este caso. Hombre, tiene un aire, ¿eh? A mí se me parece un poco. Hostia, vaya tela, vaya tela. Claro, de ahí el problema de todo. Parece un frame de loca Academia de Policía, sí, 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 total. Vale, Alex, ya está. A ver. Sí, ahora sí, me ha llegado, me ha llegado. Luego iré con Rayo también. La sexta blanqueando el asesinato de Trump, ¿no? ¿Cómo no? Lo es siempre, lo es siempre. Siempre, esta gente en su línea. No cambian, no cambian. A ver, ya la dieta del tocino. Hostia. Bueno, luego vemos lo de esta señora. Vaya tela, sí, es que es así. O sea, entre que Estados Unidos es un lugar muy extraño, pasan cosas muy raras. Yo no sé si en Estados Unidos también llevan a cabo el tema de las cuotas de género y todo el rollo. Pero, en fin, es que poco nos pasa. Sí, esto es gasolina para la ultraderecha, como ya sabéis. ¿Qué dicen desde la sexta? Pues como siempre, blanqueando, ¿vale? Como siempre. Una, no era violento. Dos, era una persona solitaria. Tres, era una persona marginada. Cuatro, sufría acoso. No era mala persona. Ok, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no pasa absolutamente nada. ¿Qué se justifica? O sea, pobrecito este muchacho. Persona solitaria, sufría bullying en el colegio. Y entonces, todo eso le ha dado a hacer este tipo de cosas. Igual también le dio un revés del cambio climático, el calor y todo esto, y ya está. No, no era violento. Era buena persona. Sí, esto es lo típico. Lo típico de cuando hay algún asesinato en algún sitio y demás, ¿no? Que muchas veces los vecinos dicen, oye, perdona, pero se veía buena gente. A mí me parecía buena gente. Iban por ahí y tal, y no sé. Parecía una persona tranquila y demás. Nunca molestaba. Nunca hacía ruido. No sé. Parecía un buen vecino. Yo no sé qué le pasó luego. Siempre saludaba. Exactamente. Era una persona muy correcta. Bueno, ¿qué le habrá pasado? No se sabe. Cosas de la vida. Es la típica entrevista esta que hacen ahí a algún acharo que dice eso. Hombre, pues era buena gente. A mí siempre me saludó cuando me lo encontraba por ahí. Claro. Sí, sí, sí. Es verdad, tíos, para flipar. O justamente lo contrario. No, lo que sí le pintan, Inés, es como un personaje solitario. Como un marginado y como una persona... Vaya, marginado de la sociedad. Así es que en qué momento, ¿eh? En qué momento. Era muy buen vecino. Era muy buen vecino. Sí, sí. Bueno, marginado de la sociedad, ¿eh? Como dice la sexta, ¿eh? Pobre, pobre chico. O justamente lo contrario. No, lo que sí le pintan, Inés, es como un personaje solitario, como un marginado y como una persona, como un estudiante que sufría acoso. Algunos de ellos apuntan a que no era una mala persona, sino que era una... Pintaba como el calvo, ¿no? Pobrecito. ¿Os imagináis? Se pasaba el fin de semana ahí pintando, pintando figuritas. Y era buena gente, o sea, él tenía una vida muy tranquila, muy tranquila. Bueno, le gustaba estar, pues eso, en soledad. En soledad. O justamente lo contrario. No, lo que sí le pintan, Inés, es como un personaje solitario, como un marginado y como una persona, como un estudiante que sufría acoso. Algunos de ellos apuntan a que no era una mala persona, sino que era una buena persona que ahora os ha acabado haciendo un acto horrible cometido. Claro, claro. A ver, las buenas personas van intentando matar a presidentes, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Y no se sabe por qué, pues pasó esto, claro. Totalmente, sí. No un atentado, pero lo que sí coinciden es que sufríamos. Ya está. Esto es lo importante, ¿eh? Sufrí acoso. Sufrí acoso y eso. Y entonces no se sabe muy bien lo que le ha sucedido. En fin, chicos, de verdad, o sea, el rigor informativo cada día es peor. Cada día es que es más lamentable yo, en serio. Cada día, cada día se superan, ¿eh? Pobre chaval, pobre criatura. Pobre criatura, si es que claro, de verdad, no sé qué ha podido pasar. En fin, sí, ¿por qué la gente sigue viendo la tele? Bueno, a ver, aquí lo que la gente hace es compartir las barbaridades que dicen en la tele. Para qué, a ver si en algún momento hay gente que se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Pero, en fin. Pobrecitos, sí. Los que hagan el registro bajo su cama, sí, exacto. Oye, que era un poco psicopatilla, pero poca cosa, ¿eh? No, no, tampoco era muy importante. Bueno, en fin. Bueno, chicos, vamos a ver a María del Monte, como os decía. De verdad, tío. Es que no sé si reír o llorar. O sea, llega un punto en el que ya, yo ya no sé de qué manera tomarme esto. Cada día es peor, cada día es peor, tío. Víctima de esta pobre sociedad. Exactamente. Sí, lo que está claro es que el servicio secreto americano ha quedado como el culo. No, correcto. Inútiles lentos, sí. Y en este caso, esta mujer, que es más bajita que cualquier otra cosa. Vamos a ver, ¿tú crees que tienes que poner aquí a un retaquito? Perdonad, ¿eh? No por nada, ¿eh? Que yo también soy bajita. Yo mío 1,60. Pero, ¿en serio tienes que poner aquí a un retaquito? ¿Qué va a hacer esta mujer? Pero mírala, por favor. ¿Pero qué protección de qué? Dios mío. O sea, ¿en serio, por favor? Sí que aparte de que se parezca a María del Monte, en fin, claro. ¿La ha metido por cuota? Es que está clarísimo. La ha metido por cuota. Entonces, luego pasa lo que pasa. Insisto, ¿eh? Que no digo nada por ser bajita. Yo soy la primera que mido unos 60. O sea, yo no podría estar ahí. ¿De qué coño voy a servir? De escudo sirve, sí. Pero realmente, en fin, es que es lo que hay, ¿vale? Retaquito y rechoncha. Es lo que hay, lo siento mucho. ¿Qué queréis que os diga? A ver, yo no me quiero meter con nadie. Faltaría más. Pero para depende de qué trabajos, pues hay que tener cositas en cuenta, ¿no? Digo yo, ¿eh? Pero bueno, en fin. A ver, vamos a verlo. Es que es de locos. No, no quiero echar la culpa aquí a esta buena mujer, pero no sé. O la pantoja, supongo que el servicio de Biden, sí, claro, también, también. A ver, sí, yo soy chiquitita. Entonces, bueno, unos 60 soy bajita, claro, soy bajita. Oleana de críticas brutal que se está produciendo en Estados Unidos contra las cuotas de género tras el atentado contra Donald Trump. Es que vamos a verlo. Las cuotas de género es una gilipollez como un templo. Yo no sé quién fue el iluminado o la iluminada que quiso poner esto. Ya está bien con las tonterías de las cuotas de género. Es decir, la persona tendrá que pasar unas pruebas, ¿no? En este caso tendrá que ser apta para este trabajo que no es cualquier trabajo. No estás, yo qué sé, no estás sentada en la oficina tocándote el mondongo con el aire acondicionado y sentada en el ordenador, ¿vale? O sea, no. Con lo cual, pues oye, hay que tener en cuenta varias cosas. Sí, esta es una mirada libertaria, sí. Sí, 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 sí. Ahora ya muestra su cara. Oleada de críticas brutal que se está produciendo en Estados Unidos contra las cuotas de género tras el atentado contra Donald Trump. Es que, tío. Las cuotas de género allí vendrían a ser las cuotas de... ¿Qué momento? Talles. Sus siglas en inglés de diversidad, igualdad y equidad. Y es que resulta que está siendo muy criticada la actuación del servicio secreto americano en el atentado contra Donald Trump. Y se está poniendo en el foco de todas las críticas a su directora. Que os digo una cosa, ¿eh? Puede ser que haya algún hombre también que, oye, también lo haga mal. No, a ver, no. Qué machistas. No dice nada de los que estaban fumando María en el parking, sí. No os asustéis que está mi perro ladrando, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Sí, ya lo sé, ya lo sé. A esta mujer de aquí. Y es que resulta que cuando ella llegó al poder, dijo, anunció una de sus medidas estrella, era que quería llegar a conseguir un 30% de mujeres en el servicio secreto para el año 2030. Y es que cuando tú impones cuotas, yo que sé, en un ámbito como un supermercado, los reponedores del supermercado, pues bueno, cuando llegues puede ser que te atiendan peor, que tardes un poquito más, pero sin más. En cambio, cuando quieres meter este tipo de políticas en algo tan importante... Exactamente. Este tipo de políticas no se puede meter en algo tan importante, Dios mío. No se puede. No se puede. Yo me pregunto, ¿creéis que Pedro Sánchez también tiene por ahí a gente de seguridad que han metido por cuotas y tal? No lo creo, ¿eh? No lo creo, ¿eh? Yo no me veo, por ejemplo, que a Pedro le proteja a esta señora. Sinceramente. Pero bueno, fin. Igual sí. Igual también es así. Pero claro, aquí pues estas cosas son diferentes, ¿no? Tan clave para la seguridad como el servicio secreto. Pues bueno, aquí tienes las consecuencias. Las redes sociales lo están dejando. Claro, el servicio secreto antes de las políticas gay, así se veía y... Es que por favor, es que por favor, o sea, fijaros, que como os digo, a lo mejor luego este es un desastre también, pues, ¿eh? Ah, los de Pedro se identifican con mujer. Ah, claro, claro. Pues esas cosas están pasando en las policías, sí, correcto, sí, ¿eh? Mujer de 1,50, 40 kilos. Claro, a ver, no es por nada. Me pongo yo de ejemplo, ¿vale? Para que nadie piense que yo digo barbaridades. Profe, algo adicional que debería saber es que Donald Trump llevaba meses solicitando a Joe Biden para que aumentara su seguridad en sus actos de camapaña. Claro, 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 claro. Insisto, me pongo yo de ejemplo, ¿vale? Ay, que he cambiado de escena. Yo mido 1,60. Soy, estoy súper delgadita, o sea, a mí me da un viento y me caigo para atrás. Quiero decir, pues no podría estar capacitada para depende de qué tipo de trabajo, a no ser que realmente me prepare muchísimo para ello. Pero yo ahora mismo, tal y como estoy, 1,60 peso, yo creo que no llevo ni a 50 kilos. Quiero decir, pues no, no, ahora mismo no estaría preparada. Yo considero que esa señora tampoco. Entonces, ni cuotas de género ni pollas en vinagre, perdón que hable de esta manera. Pero es que me da mucha rabia, claro. ¿Se pone a contar ahí María del Monte? No, tampoco. Que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Nosotros te protegemos o damos paloterapia y que no haga falta. No, a ver, que yo me protejo, ¿vale? Doy una patada a los huevos y ya está, y tiro millas. Pero quiero decir que, hombre, es que esto es tremendo, tío. Esto es tremendo. ¿Cómo se ve ahora? Y es que esta mujer en específico está siendo tremendamente criticada por su actuación. Es que mírala, mírala. En el momento, segundos después, de los disparos contra Donald Trump. Vemos aquí que otro miembro del servicio secreto se han echado sobre Donald Trump para cubrirlo con su cuerpo. Es decir, no están preocupados con su vida, con su integridad, con lo que les pueda pasar a ellos, sino que lo que están pensando es, si alguien quiere intentar disparar contra Trump, yo tengo que protegerlo con mi vida, con mi cuerpo. Bueno, ¿dónde está la señorita? Pues aquí debe, que está casi resguardada. Está resguardada, sí, se estaba escondiendo directamente. A ver, yo entiendo que tampoco... O sea, a ver, lo puedo entender. Oye, yo no me quiero jugar la vida. Bueno, pues entonces trabaja de otra cosa. No sé. O sea, es que vaya tela. Detrás de sus compañeros del servicio secreto. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero esto, ¿qué sentido tiene? No solo es que no haya protegido a Trump con su propia vida. No, es que ni haya visto. No está haciendo nada. Simplemente se está escondiendo. Si fuese alguien más del público. Eso en esta foto, pero sigamos viendo su actuación más completa. A mí me ha dado miedo. A mí me ha visto este vídeo como mi primer día en el trabajo. Mi primer día en el trabajo. Es que pues vaya primer día, tío, vaya primer día. Ya vemos que, bueno, antes de comentar lo que viene ahora, fijaos en la altura de esta mujer. Y cómo narices va a proteger ella a Donald Trump. Mirad, este de aquí, bueno, voy a ponerlo en grande. Mirad, este de aquí, o este de aquí, son más altos que Donald Trump. Es decir, si Donald Trump no se agachase, ellos podrían cubrirle totalmente con su cuerpo. Aquí, mientras lo están sacando, evidentemente, se le ve que está un poco agachado para exponer menos su cuerpo. Y ellos, obviamente, también se agachan un poco. Y aún así, consiguen cubrirle totalmente. En cambio, esta mujer, ni aunque se pusiera de puntillas, podría cubrir a Donald Trump. Ni este es tan... Es que perdonar, tío. O sea, es que me lo estoy imaginando. No tiene sentido. No tiene sentido. Todo agachado. Es ridículo. Pero bueno, vamos a seguir, que lo mejor viene ahora. Ya verás. Aquí vemos como ya, ha pasado el peligro, intenta guardarlo. Ya está, ya está, pasa el peligro. Me vuelvo a meter aquí la pistolita, ¿no? Parma, pero bueno, no. Decide cambiar de opinión y se queda con ella en las manos. En fin, el servicio secreto. Estamos hablando... Esta no es... Exactamente, que estamos hablando del servicio secreto estadounidense. ¿Qué cojones está pasando, tío? Es que es de locos. No seáis mal pensados. Está protegiendo la retaguardia. Sí, sí, sí. Una chica que sea, yo que sé, policía local de un pueblo pequeñito donde nunca pase nada. Claro, exacto. Y bueno, por azar desde el destino, le ha tocado vivir esta situación. Esta tía, esta tía, se supone que es de lo mejorcito. Claro, se supone que es de lo mejorcito para tener este puesto, ¿no? Se supone, se supone. A ver, yo lo puedo entender que estés bloqueada por el pánico, pero entonces, hija mía, yo que sé, falta entrenamiento, pues faltan muchas cosas. Cuñada de trámite, sí. ¡Qué desastre! Pero que esto pasa aquí también. O sea, esto pasa aquí también en España y en la policía y todo eso. No será la primera ni la última. En cuanto a seguridad de las mujeres dentro de Estados Unidos... Porque estoy segura que habrá muchísimas mujeres mucho más capacitadas que ella. ¿Por qué tiene ella el puesto? No lo sé. La verdad que no lo sé. Vete tú a saber. ¿Cómo ha llegado usted al puesto? Bueno, no sé. No quiero pensar otras cosas. Sí, como hacerte bombero, escapar del fuego. Exacto. Claro. ¡Ay, me voy, me voy! ¡Uy, no estoy preparado! Como si de golpe dice... ¡Ay, no estoy preparada para lo que estoy viviendo! Bueno, claro. A ver, es que estás protegiendo a Donald Trump. O sea, quiero decir, estas cosas pueden pasar. Y más allí, directamente. Como dicen las feministas, que pueden hacer otras cosas, sí. O sea, por ejemplo, la que hace los bocatas. Está muy bien hacer los bocatas, pero claro. Pero qué clase de broma, de mal gusto es esta. Y claro, obviamente, esto ha desatado, está desatando... A ver, me hace gracia, pero realmente, tío, es muy triste. Una oleada de críticas brutal. Que fue normal. Absolutamente brutal en Estados Unidos contra este tipo de políticas. Claro. Bienvenidos al mundo... Es que tienen que pasar estas cosas para que se den cuenta, para que se den cuenta de lo que conlleva, claro. Que era su primer día, que me parece muy bien, pero cojones, tío. Es que vaya tela. Yo creo que esta mujer ya dice yo, paso, paso, paso. Primer día en el que me encuentro, tiroteo, tal. Uy, no, 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 no. Este trabajo no es para mí. Creo que no estoy capacitada. Sería lo mejor que podría hacerlo, más coherente. Por real, queridos progres, o queridos no progres, pero que pensabais que esto, imponer este tipo de cuotas, no era tan grave. Bueno, pues si no hay tantos hombres, se discriminará alguno y no pasa nada. No, no, no. Es que esto significa que vas a meter a gente que no está preparada para hacer un trabajo a ese puesto de trabajo. Y bueno, cuando impones esta barbaridad en un supermercado, como digo, pues sí.